... Señoras y señores, un gusto como siempre, mi querido amigo Fabi, bienvenido. Lo mismo Ariel, qué placer saludarte. Nos toca un plato muy fuerte. Ayer hemos visto un gran partido entre Perú-Paraguay. Quizás no tanto desde lo técnico-táctico el de Brasil y Chile, pero sí dejando una gran impresión en el equipo de las Artes. Y hoy nos toca ver de estas líderes, como son Tavares y, por supuesto, Reinaldo Rueda. Hay mucho por contar. Las ausencias de Colombia son importantes. No está cuadrado una de las figuras de la Copa. Tampoco pudo contar con Uribe, el entrenador, a último momento. Y pone tres puntas que veremos en qué función alguno de ellos puede llegar a disimular Uruguay. Y hay una baja y una confirmación, que después seguramente lo estaremos ampliando con algunos de nuestros compañeros. Va a jugar Godín, Ariel, que estaba en duda. Pero ni siquiera era al banco el hombre de River. Nico de la Cruz se pierde el partido. Ni siquiera puede ser hoy alternativa para el equipo uruguayo. Y ahora sí, ya juegan Uruguay y Colombia. Va a llevar Zapata el cabezazo de Tesillo al techo del arco de Muslera. Sacará del fondo la pelota Uruguay. Pasó Suárez, Hernández, Cavani al área. Centro para Cavani. Rebote y pelota lateral, le saqué de manos. Cobra hacia el medio. Uy, mirá vos lo que hizo. Se la regaló a Zapata. La cobertura de Jiménez. Recuperó Rafa, Borré. Pasado Díaz, pasado Díaz. Pelota para Díaz. Al arco fue. La mano teó Muslera. Se había ido el balón. Había salido de la cancha el centro de Borré. Todo de Rafa en esta. La presión. Llega Vini. Le mete el pecho. Vini. Gana la cuerda. Vini. Cavani espera. Pelota para Cavani. Cuando llega al área, Cavani está exhausto. Ahora cae Cavani y no hay infracción. Cavani, qué pelota recupera. Cuellar para Zapata. Está el primero. Zapata. Muslera. Con el pie. Extraordinario. Está adelantado Zapata. De Rascaeta y la pelota al área para Cavani. Que está habilitado de Rascaeta. De Rascaeta. Adentro. Esperaba Cavani. Pelía Cavani al arco. Afuera. Clara, Clara. Esta sí fue para Uruguay. Largo envío para Zapata. Maduban. Zapata. Zapata. Nande. Buena cobertura. Naitán. Están hasta el fondo. Qué linda con Valverde. Pajarito al área de Rascaeta. No, Suárez tampoco. Lo sacó Girribina. Abrió con Tecillo. Zapata. Gira y arco. Cayó Dubán. Pelea Muriel. Nada. Pasó en el área. De Rascaeta. Busca esa pelota. Sale por la derecha Nande. Presiona Tecillo. Saque de manos para Uruguay. Está ahí Dubán. A ver con el centro que está Dubán. Pelota para Zapata. Díaz va. Díaz va. Zapata adentro. También Borré. Va Muriel. Muriel. No, no sale. Así el toque adentro para que llegue Valverde. Valverde. Qué cierre de Girribina. Detrás estaba Nandes de vuelta. Ahí va. Naitán Nandes. El centro para Cavani. Girribina otra vez. Va Dubán. Zapata. Tapó Muslera. En el rebote de Muriel. Afuera. El remate de Muriel. Toda de Zapata. Después Muriel llegó en una posición bárbara para definir. Puntualmente a los 45. El árbitro español, el señor Gil Manzano. Dice que se ha terminado este primer tiempo en Brasilia. Buena pelota para afuera. Valrápido Díaz. Díaz hasta el fondo. Díaz y está. Lo perdió Zapata. No pudo pegarle Dubán. Justo el cierre de José Majibénez. De Rascaeta. Pelota a Laria para Suárez y para Cavani. En el medio. Muy buena para Valverde. Valverde a Laria. El pase había sido bárbaro de vecino. Mira Laria. Se tienta con Dubán. Pelota para Zapata. Se afuera. Ya para Nandes. Ya para Nandes. Para Cavani. Buscó Larco. La respuesta de Ospina. Que vino el arquero colombiano. Un manotazo salvador para evitar lo que era gol. El pelotazo para Zapata. Zapata va. Díaz abierto para afuera. Pelota muy buena para Borre. Rafa. Valverde. Valverde. Y el centro. Cavani. 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 Son mejores. Tiene más calidad. De Rascaeta. De Rascaeta. Un tiro por abajo. Suave. Muriel. Pelota al área para Zapata. Corre Dubán. Buena adentro para De Rascaeta. Pide Suárez y está. Otra vez para Viña. Centro que llega al área para Suárez. Combustible. Díaz o no. Va Luis. Va Díaz. Sigue Díaz. Al área para Zapata. Tanto correr. Muriel con el centro. Pelota de Muriel. Al área. Va a ser Rivina. Cabezazo de Mina. Se hará presionar. Mirá Cavani. Mirá Cavani. Mirá Cavani. Continúa Facundo. Torres. Pelota hacia afuera. Para Cavani. Lo tapó a Rafa. Borre. Mete el centro. Va Zapata. Muslera. Con que la sacó Muslera. Que viene el arquero de Uruguay. Zapata se les ingenia para cabecear. Lo tuvo Colombia. Torre levanta la cabeza. La cambia. La cruza para Suárez. Acaba Borre en el rebote. Munión. No se animó a pegarle de primera. Chará abierto. Chará habilitado. Centro para Dubán Zapata. Y afuera. El cabezazo la sacó Godín. Elijo Sema Jiménez. Iván Godín. Dubán Zapata. Cavani Suárez. Media vuelta de Cavani. La va a jugar contra Cáceres. Es buena. Díaz y es buena. Díaz al medio. Ah no. Buscó un remate al arco suave. Quiso ver si entraba alguien para adentro. No resolvió bien en esta Luis Díaz. No ha terminado mucho de sus embates. Torres para Nández. Llega, llega, llega Nández. Se la jugó Chará en el cierre. No pudo cabecear Godín. La deja pasar Cáceres. Remate que llega a las manos de Ospina. Hola a todos. Sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte. Y comenzamos rápidamente con toda la información. Por los cuartos de final de la Copa América 2021. Uruguay se enfrentará a Colombia. Los dirigidos por Reinaldo Rueda. Llegan al encuentro luego de 10 días de descanso. Mientras que el conjunto charrúa lo hará luego de 5. Pues este lunes se enfrentó a Paraguay. Rival al que venció 1 a 0. Un buen recuerdo para los colombianos enfrentando a Uruguay. Es el del Mundial Brasil 2014. En el que avanzaron a cuartos de final del torneo. Gracias a dos golazos de James Rodríguez. Si no te quieres perder de este gran partido. Aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día sábado 3 de julio. A las 5 de la tarde hora de Colombia. Y 7 de la noche hora de Uruguay. Por otro lado, Lionel Messi es oficialmente jugador libre. Día histórico. Después de 20 años, 6 meses y 16 días como futbolista del Barcelona. Lionel Messi dejó de tener contrato en rigor con la institución azulgrana. Y se convirtió en un jugador libre en el mercado de fichajes internacional. Si bien en los últimos días se hablaba de que Joan Laporta, nuevo presidente del Barcelona. Tenía prácticamente asegurada la continuidad del 10. La realidad es que todavía no ha podido cerrarla del todo. En la cúpula del Barcelona. Están tranquilos y confiados de que pese a la demora en la renovación del zurdo. Las cosas están muy avanzadas. Y solo es cuestión de tiempo para que todo se lleve al papel. Y por último y no menos importante, Novak Djokovic clasificó a tercera ronda de Wimbledon. El serbio sumó 312 victorias. Y su próximo rival será el estadounidense Denis Kudla. Bueno, si te ha gustado este video, apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte. Y adiós.